Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, mi gente, seguimos aquí disfrutando del especial de Semana Santa a solas con Dios y me encuentro ahora bien acompañado con la evangelista Jessica Rodríguez. Saludos, Jessica. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por esta gran invitación. Para mí es un privilegio y uno de poder compartir con cada uno de ustedes. Un placer para nosotros. Hacía tiempo que estaba pensando, ¿verdad? Invitándote. Tenía esa inquietud y lo hicimos con mucho tiempo de anticipación. Yo creo que como mes y medio, más o menos, y cuidado si dos meses, ¿verdad? Y la gloria sea del Señor. Excelente, excelente. Vas a estar compartiendo con nosotros. Nos traes un mensaje poderoso que vamos a estar hablando ya mismito de eso. Pero cuéntanos un poquito de quién es la evangelista Jessica Rodríguez. Yo le bendiga a todos ustedes. Esta que le habla la evangelista Jessica Rodríguez. Soy simplemente una sierva útil del Señor con la cual me ha placido poder llevar el gran mensaje de exhortación, de salvación y vida de Dios para cada uno que esperan escuchar la poderosa palabra del Señor. Y de verdad que para mí es un honor y un privilegio de poder llevar siempre el así, dice el Señor, a donde quiera que Dios nos envíe. Excelente, Jessica. Jessica, ¿dónde te estás congregando ahora mismo? Pues mira, estamos congregándonos en la Iglesia Pentecostal Movimiento Avivamiento Mundial de nuestro amado Pastor Gavito Rodríguez. Estamos ubicados en el pueblo de Isabela, donde era el antiguo paradise. Y estamos ahí, como decimos nosotros siempre, echando candela, chispa y fuego, llevando palabra de Dios. Amén. Y de verdad que es una gran bendición poder congregarme, ¿verdad? En esa iglesia donde verdaderamente se predica la poderosa palabra del Señor. Es decir, que estamos viviendo momentos que podemos decir históricos. No sé si mis abuelitos decían lo mismo, mis papás decían lo mismo. Y yo digo, pues ya yo estoy viejo porque yo estoy diciendo lo mismo. Pero estamos viendo unas cosas que quizás a veces nos sorprenden a nosotros que tenemos hijos, a nosotros que quizás atesoramos lo que es la familia, atesoramos lo que son las cosas en buena ley, para decirlo en ajos y habichuelas. ¿Qué mensaje tú nos puedes dar a mí, a todos los que nos están viendo, sobre lo que está sucediendo y cómo podemos? ¿Contragestales? Pues mira, lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos, sabemos que eso está escrito en la poderosa palabra del Señor. Acuérdate que la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. O sea, que a pesar de las cosas que estamos viviendo, que están pasando, la palabra de Dios es lo que nos mantiene de pie. La palabra de Dios que nos mantiene confiando. ¿Por qué? Porque su palabra es donde están las promesas que nos mantiene siempre peleando a la buena batalla de la fe. Por eso te exhorto que no importa lo que tú estés viendo, que no importa lo que está aconteciendo en el mundo entero, como quiera Dios, va a cubrir a aquellos que confían en Él. Amén. Tienes una actividad próximamente. Amén, así es. Quiero que nos invites, quiero que invites a ese público. Amén. Bien, pues mira, para el mes de junio, días 7, 8 y 9 de este año, obvio, tenemos un gran campamento para los jóvenes y tiene como lema, el soldado de primera fila. Por lo tanto, si tienes algún joven que le interesa buscar a Dios, que le interesa llenarse de su presencia, este es el gran oportunidad para que puedas buscar a Dios en este hermoso campamento, de la cual va a ser en nuestra misma iglesia Mam Isabel, a la cual, como dije anteriormente, del pastor Gavito Rodríguez. Que luego le estaremos mostrando los flyers para que usted tenga más información respecto a este gran campamento de soldados de primera fila. No te lo pierdas porque créeme que no vas a salir igual, sino que vas a salir lleno de su presencia, que ese es el objetivo principal. Excelente, Jessica, agradecido contigo. Gracias a ustedes. Vamos a dejarlo ya mismito porque nos trae un mensaje, una palabra poderosa para todas esas personas, en este especial A Solas con Dios. Un placer que estés compartiendo con nosotros. Amén. Para mí es un honor y un privilegio de poder compartir la poderosa palabra del Señor. Espero que se repita. Claro que sí. Porque yo sé que va a ser de mucha bendición para aquella vida y para aquellas armas que realmente que en estos últimos tiempos que estamos viviendo necesitan palabras de la salvación de nuestro amado Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios le bendiga. Y nosotros seguimos aquí en A Solas con Dios. Dios le bendiga.